Mario y televidentes tengan todos ustedes muy buenas tardes, los saludos de una de las salas de redacción del canal comunitario TV San Jorge. Me encuentro con una persona allegada a Jaider Guerrero Guerrero, tienen un comunicado dirigido a la opinión pública. Familia Guerrero Guerrero, nosotros los familiares de Jaider Guerrero necesitamos una explicación clara y específica de los hechos ocurridos el día 29 de febrero del año en curso. Todos estamos consternados por la muerte de nuestro familiar, pues él era una persona que solo se destacaba en trabajar y pagar deudas. Exactamente 150 millones de pesos es la deuda total en este momento. Taxista ocañero, hijo de padres campesinos que solo sabían cultivar tierra. Joven de 29 años de edad, en este momento todos nosotros nos preguntamos qué fue lo que pasó. Él era una muy buena persona, muy buen hijo, sostenía su casa materna, no tenía enemigos, pues eso se vio en su entierro. Demasiada gente nos acompañó. Con este medio de amplia información queremos pedirle al Ejército Popular de Liberación que si el papel que fue dejado al lado de su cuerpo fue puesto por ustedes, el cual en su contenido expresaba por sapo y siginero, o saber si es delincuencia común. Necesitamos una respuesta por parte del EPL, muchas preguntas sin respuesta. Bueno, este es el mensaje que están enviando los familiares de esta persona que fue asesinada el pasado fin de semana. Recordamos que un taxista murió a manos de desconocidos y que su cuerpo fue hallado en zona rural del municipio de Ocaña. Siga usted Mario con más información.